En la casa de los famosos hemos visto manipuladores que deberían poner una universidad y enseñar cómo manipular al resto. Algunos ya se fueron, por ejemplo, ¿no? Nurka ya no está en la casa de los famosos. Osvaldo tiene que salir el día lunes, y aquí estamos haciendo muchísima fuerza para sacarlo de la casa. Pero también hay otro manipulador que quiere pasar piola, que también tenemos que sacarlo de la casa. Yo creo que todos los integrantes del equipo morado deben de quedarse como finalistas, y que los que deben de salir está también dentro de la lista Juan, el mismo que viste y calza. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más desde Perú para comenzar a hablar de la casa de los famosos. Aquella casa que termina siendo prácticamente, en vez de ser el paraíso, termina siendo prácticamente el infierno. Una Laura Bozzo que no le entiendo realmente qué cosa es lo que realmente quiere, y que tiene también consternado a todo el mundo, a mí también, era mi favorita, y ahora no sé qué pensar realmente. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales que son Saludar a mi seguidora de Chiapas, que está ahí, que también está bien consternada, al igual que yo, con respecto al tema de Laura Bozinha, y que no le entiendo qué está pasando con esta mujer realmente, ¿no? Para mí los finalistas de la casa de los famosos deben ser Laura, Cervoni, Rafael y Daniela. Los demás tienen que salir peor que a perros, ¿no? En un momento crítico, cuando hay un terremoto, una estampida de caballo, o lo que sea, pero tiene que salir. También quiero decirle al público, muchísimas gracias por apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que yo hago dentro del canal y dentro de la plataforma. El día de hoy hablaremos de la casa de los famosos, porque aquí hay algo que tenemos que comenzar nosotros a analizar de tal manera, siendo muy objetivos y obviamente teniendo muchísimo criterio. También quiero decirle al público que cualquier donativo que lo puedan hacer, lo pueden hacer por medio de mi PayPal. De esa manera también me ayudas y me apoyas, al igual que todas las personas que ven mis comerciales. También quiero decirle al público que su like importa, y que su comentario también, que yo, gustoso, obviamente, voy a responder aquellos comentarios y los que considere que no son actos para cardíacos, lo voy a comenzar a eliminar dentro del programa. Vamos a cambiar el tono de la música y vamos a comenzar a entrar en personaje. Y vamos a hablar de esta casa de los famosos que comienza a encenderse cada vez un poco más. Y esperamos al lunes, ¿no? Para ver quién va a ser el eliminado, aunque yo ya tengo mi candidato y ustedes también. Bien, todos los que están en este canal tenemos que votar para que se largue Oswaldo Ríos. Esa es la campaña que nosotros nos hemos puesto dentro de este programa y que obviamente tenemos que empujar el coche para que sea así. Y vamos a hablar del tema. Dentro de la casa de los famosos hay los manipuladores que han comenzado a tomar forma y que nosotros los youtubers estamos en toda la responsabilidad de comenzar a tocar el tema para comenzar a descartarlos de la casa. Uno de ellos es aquel que se cree Romeo. Aquel que supuestamente le cogió la chuchumeca a la ordinaria bataclana veretucha que salió de la casa de los famosos. ¿Quién es? ¡Ah! Ya no necesitamos ni siquiera mencionar su nombre porque todos ya la reconocimos de acuerdo a la característica de todo lo que he dicho dentro del programa. ¿Alguien le puede pasar este video a la miurca Marcos? Todos los videos que yo he hecho con respecto a esa vulgar, pásenselo por favor. Juan ha resultado siendo dentro de la casa de los famosos aquella serpiente de cascabel que quiere pasar obviamente desapercibida. Se ha ido picoteando de un lado a otro para que todo el mundo haga lo que él quiere. Y lo ha logrado, ¿no? Pero ¿por cuánto tiempo lo logrará? Él ha hecho que todo el mundo haga lo que realmente quiera. Pero ¿qué podemos esperar de un hombre que es un sinvergüenza, que tiene pinta de gigoló, que tiene pinta de vividor y que ha sido acusado por Cynthia Clipo? Ha sido acusado porque supuestamente este patán le debe 4.500 dólares que le pidió para resolver sus conflictos económicos que tiene dentro de su perra vida. Tal cual. Entonces un hombre que no honra las deudas que tiene hacia una damisela termina siendo un perro desgraciado. Y no solamente eso, ¿no? Sino que dicen que hay unos audios que tiene Cynthia Clipo que yo creo que debería sacarlos a la luz para que de esa manera este sinvergüenza salga más rápido que apurado dentro de la casa de los famosos. Y uno de los que queremos nosotros eliminar y queremos que esté sentenciado para sacarlo de esa casa a ese perro pues es el público que me ve. Sí, hay que sacarlo. Así de fácil. Es polpurearlo como si fuera pues el excremento de las aves marihuaneras aquí en el Perú. Que son las aves marihuaneras. Recordemos, porque recordar es volver a vivir. Recordemos que Juan estuvo buscando venganza a raíz de que su mujercita, la digna de toda la televisión hispanoamericana, la sacaron de la casa. Obviamente quien la sacó, ya sabemos, fue Ivón. Ivón no la sacó. Ivón la sentenció y el público dijo esta es ordinaria, hay que sacarla de acá más rápido que apurado. Y obviamente el público terminó sacando a la vulgar. Pero Nacho ha estado escuchando atentamente cada cosa que le ha dicho Juan a raíz de la salida de su noviecita. Ahí hay que decir una cosa, ¿no? Se han juntado el hambre y la necesidad. Eso es la pareja perfecta, Bonnie y Clyde. Así están los dos dentro de todo lo que nosotros hemos visto durante todo este tiempo. En una reunión que ellos tuvieron en el dormitorio, se ve como lo llaman a Osvaldo Ríos y le comienzan a dar la gran noticia. La gran noticia era que su equipo de color azul, aquellos que son lobos rapaces y que terminan estando disfrazados de ovejas, pues le daban la noticia que él sería salvado por ellos. La felicidad de Osvaldo Ríos era una cosa que no cabía dentro de su pollejo y como lo dijimos en el programa anterior, él decía dentro de su cerebro de pollo que prácticamente había logrado su cometido. Un cometido que logró obviamente con los integrantes de la casa de los famosos, pero que no lo está logrando a las afueras de la televisora, que cuando él salga y vea el repudio y el odio que el público le tiene, lo más probable es que se arrepienta de haber entrado a la casa de los famosos y lo poquito que le quedaba de carrera y de respeto se fue por el desagüe. ¡Ay, qué feñita, maldita! Te has mostrado tal cual y la gente te repudia ahora. Te quedaba un poquitito así no de fama y de popularidad. La isla del encanto debe estar diciendo este es un hijo de la... Ya se lo dijo Cerboni. ¿Para qué se lo vamos a volver a repetir dentro del programa? ¡Ay, ya es innecesario! Cerboni ha terminado siendo el vocero de todos nosotros. Pero dentro de la especulación que se veía era como que darle el balón y ponerlo en su cancha de Osvaldo Ríos por si Ivón en algún momento pues le decía bueno, yo te salvé y no se equivocaron, por si se lo decía y le dejaron el balón en la cancha y lo conversaron con respecto al tema pero tenían que pedir así como todos opinaron también tenían que pedir la opinión de Osvaldo perdón de Ivón tenían que preguntarle qué era lo que ella pensaba y si el otro si ella requería la salvación obviamente estaba en la cancha del otro y el otro pues como es como Pilato seguramente dirían pues él va a decir está bien no hay problema pero resultó siendo peor de lo que se imaginaba acá hay algo muy importante que tenemos que recordar muy al margen de que le hayan tirado la pelota a la cancha de este sinvergüenza tenemos que recordar de que Nacho pues fue salvado en algún momento por Ivón y que si Ivón no lo hubiera salvado en aquel momento él estuviera fuera de la casa de los famosos porque así lo reportaba el récord y él se va a dar cuenta cuando salga de la casa de los famosos las encuestas mostraban que si él había sido nominado él no estuviera hasta donde llegó muchos de nosotros nos hemos quedado sorprendidos como ha seguido manteniéndose a pesar y ha comenzado a pasar piola no ha sido protagonista se ha hecho el loco y ha pasado por el ojo de la cerradura entonces pues yo creo que cuando pasa este momento donde él tenía que tomar una decisión era el momento donde podía debió haber apreciado lo que en algún momento hizo Ivón con él al salvarlo pero pues no lo hizo no supo apreciar lo que supuestamente debió haber sido ¿por qué? porque lamentablemente pues señores cuando uno no tiene valores cuando uno no tiene principios cuando uno no se acuerda de las cosas que pasaron antes y no es agradecido suele pasar este tipo de cosas pero era el momento para que Nacho le devuelva el favor y no lo hizo y de esa manera también es otro que está en la en la mira de todos nosotros para que también salga de la casa por ser un papanata si no sirve para nada cuando Ivón se entera que el grupo azul le dio todo el respaldo a Osvaldo el paralítico pues ella sale y le dice que le devuelva el favor así como ella lo hizo con él y yo creo que eso debió haber pasado el muy cobarde tenía el poder y lo primero que hizo fue hacer lo mejor que sabe hacer confundir el cerebro de los débiles y como lo confundió le tiró el pato que chistoso es todo primero el grupo lo salva pero para no quedar mal con Ivón la sientan allí le dicen que quieren su opinión y dicen le vamos a tirar el pato mira como son unos cuchillos estos se acuchillan entre ellos le vamos a tirar el pato a Osvaldo Osvaldo va a tener que decir sí o no pero lo que ellos no contaban que la otra rata les iba a tirar el pato al líder para que el líder toma una decisión jajajajajaja ahí se han juntado tal para cual dentro de ese bendito programa bien seleccionado el grupo de color morado parece que hubieran hecho un casting ¿no? y que si tú si vas para acá este va para allá y se han juntado el hambre la necesidad todos los que están dentro de ese grupo entonces pues el Osvaldo dijo ay no yo no 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 me ha costado llorar me ha costado moquear me ha costado meter a mi madre hasta en el desagüe y sacarle remojarla y colgarla para que se seque para que ahora venga esta bataclana de dos por medio para que me diga a mí que yo le dé mi salvaje está loca esta huevona jajajajaja es lo que tiene que haber pensado en ese momento yo jamás y como yo no se la voy a dar le voy a mandar que el otro nefasto le diga que que él decida jajajajaja él no se quería pintar como el malo de la película delante de Ivonne indirectamente le decía a Ivonne pues no pero si ellos han decidido por mí yo no puedo hacer eso no los puedo defraudar yo no puedo defraudar a todos los que han confiado para salvarme porque tenía esa necesidad de hacer no se hubiera visto más caballeroso decir bueno si tienes razón me has llevado la suite me has salvado yo tengo que corresponder de esta manera y de repente la historia sería diferente ahorita que están aprietos porque ahorita están aprietos pero ya se vendió de una fea forma le salió prácticamente el tiro por la culata al pobre desgraciado le tira el pato nuevamente a Nacho mostrándonos quien demonios es una vez más pero lo que termina siendo terrible para ir terminando el episodio Rodolfo del Prado es como Nacho Casano no tiene el poder de liderazgo y prácticamente le permite que él haga esto dejándolo dejándolo ante su grupo como el malo de la película y quedándose prácticamente mudo y mostrando una vez más lo manipulable que es nuestro querido Nachito ay pobrecito todo esto ahora que recuerdo yo tenía un perro que se llamaba Nacho 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 move la cola Nacho ladra ladro Nacho duérmete Nacho parte de patas yo tenía un perro que se llamaba Nacho ay Dios mío bien felizmente que le puse ese nombre a mi perro pero en fin ya murió hace dos años así que ya 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 lloré lo que tenía que llorar ahorita no voy a llorar y peor con un tipo como este nada que ver Nancy que versa que cosa es lo que debió haber hecho Nacho yo le voy a decir lo que debió haber hecho él le vio haberse parado como un roble así con presencia bueno la presencia la tiene pero con cerebral presencia cerebral él le vio haberse parado como un roble y decirle cobarde todos te hemos dado nuestro apoyo y es no nuestra decisión sino tu decisión eres tú quien tiene que decidir juegas con nuestras mentes y ahora pues que estás allí quien decide supuestamente soy yo eres peor que Poncio Pilato es lo que él debió haberle dicho y no se lo dijo como soy yo que decide según tú después de venir de Roón donde mi persona a manipularme entonces mi decisión es la siguiente yo decido en este momento devolverle el favor a Ivón y salvarla de toda culpa y de todo mal y seas tú quien vaya directamente al paredón manipulador desgraciado eso creo yo que debió haber hecho Nacho siendo el líder de la casa y pues tomar decisiones tomar decisiones el ser líder de una casa es como ser el presidente de la república parte de mi punto de vista y las decisiones que tome va a conllevar el rumbo y el futuro de lo que pueda suceder el día de mañana pero yo creo que este grupo de color azul se ha mostrado de una manera realmente detestable les soy bien sincero desde el momento que no tiene el valor de pararse y decir las cosas como son ya como olida deja mucho que desear por eso no he tenido pues más fama estuvo en algún momento dentro de alguna telenovela siendo de mudo por algo lo colocaron como mudo porque seguramente se abría la boca malograba toda la novela ahora entendemos por qué le dieron el papel de mudo porque no ataba y tampoco desataba teniendo presencia no tenía ningún tipo de talento y desde un comienzo para ir terminando el episodio Rodolfo del Prado él debió haber escuchado a todo el mundo debió haber escuchado las opiniones de todos quedarse totalmente callado y él tomar su propia decisión sin necesidad que alguien le diga qué cosa es lo que tiene que hacer eso denota la personalidad que no tiene y que al final ha terminado sentenciando al equipo azul porque yo creo que ahora que venga la eliminación y estoy totalmente seguro quien va a salir de la casa es Osvaldo y ahí vamos a reír pero vamos a esperarnos porque el río último río mejor no hay que reírnos esperar que salga y de ahí van a comenzar a salir todos los morados claro que sí dentro de la casa de los famosos pero en fin tu opinión importa y es importante que la dejes dentro del programa hoy día es sábado día sábado de ternura pasión y aventura así que por ese lado deja tu comentario me despido diciéndole que recuerden que amor siempre es amor los quiero bye bye saludos para todos en general sí